Abrimos nuestro plano de invitados en el living y te invito a que compartamos esta nueva semana de Zona Gym aquí en la mañana de 20. Ya nos acompaña el profe Clau y el profe Juan Cruz. Está completo hoy. Hoy está, los pilares de Zona están completos la otra vez. Bueno Juan, por cuestiones personales no había podido asistir. No había podido asistir, pero bueno, ya está. Pero bueno, hoy lo pudimos acomodar y lo trajimos. Una agenda ocupada, está bien. Cuando la agenda chico es ocupada hay que acomodar y a veces es complicado. Uno no se puede dividir para ir a todos lados, ¿me explico? Usted, Clau, firme. Firme ahí. No, bueno, nada, más que nada, Juancito estaba ocupado también con otro trabajo. Así que bueno, hoy ya se pudo acomodar y está buenísimo que se haya sumado. Más que nada, bueno, gracias por la bienvenida, por tenernos de nuevo acá. Y acá Juan nos va a saludar. Me gusta, me gusta que... De directivas. Que maneje así, que de directivas, porque para... Primero, Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Lucho, lo tengo muy bien. Bien, gracias por la invitación. ¿Es la primera vez que estás? Siempre me traes la vida. No, no, primero vez. Primero vez. Sí, sí, sí. No pasa nada, Juan, eh, queda tranquilo eso, pero por ahí, amo, pasa que, bueno, Clau ya debes estar más tranquilo porque... Viene que para ahí apenas, ¿qué va a pasar? No pasa nada, nosotros acá les hemos relajado porque eso es lo que buscamos, eh. Martes de entrenamiento con zona gym y fitness, eh. ¿Está bien dicho gym o gym? Gym. Gym. ¿Está bien dicho? Siempre para ahí hay una duda, para ahí, and fitness, eh. ¿Yo qué dije? Y, y, y. Me sale el cordobés adentro, eh. Es así, pero zona gym and fitness, eh. Así es. Muy bien. Cortito, no te pregunté la otra vez. Yo le pregunto, Juan, gym y fitness, ¿es lo mismo o hay diferencias en eso? Una pregunta que no la tenía y recién como que me cae, digamos. Y gym engloba en general, digamos. Sí. Y fitness sería un... Una rama, una rama, sí. Una rama, bien. Claro, está bien. Igual una rama para dar a entender a la gente que tenemos, más allá de la sala de musculación, los aparatos, tenemos las clases grupales, de ritmos, de baile, de localizada y demás. Muy bien, está barro, eh. Muy bien. Capaz que, no esperaba que pregunte esta pavada, pero bueno, digo. Está bueno, está bueno explicarlo. Porque recién lo veo, zona gym y fitness, viste que uno ve en varios lugares, en cualquier lado de la Argentina, que... ¿Qué onda? Bueno, acá me saco la duda entonces de esto. Vamos ahora a hablar un poco de lo que... Le vamos a contar a la gente de otro lado, atención, corre a la mesa de casa, hago un poquito de lugar en el living, porque... Está bueno porque tenemos una partecita media teórica acá y luego le vamos a mostrar un poco, en realidad Juan le va a mostrar un poco cómo se hacen esas cosas, eh. Que uno por ahí, a veces en alguna actividad lo hacemos y decimos, che, hasta qué punto hacemos bien el ejercicio y hasta qué punto lo hacemos un 50%, ¿no? O hasta qué punto lo hacemos mal y el músculo trabaja mal, eh. Así es. ¿Cómo estoy, eh? Viste cómo estoy con los términos. Bueno, a ver, vamos a comenzar, Klaus, si te parece... Bien, sí. Bueno, hoy vamos a hablar lo que es la zona media, los abdominales, core, de acuerdo a como se pueda llamar, de acuerdo a lo que estemos trabajando. Hoy hacemos hincapié en eso, ¿sí? A lo mejor el próximo vamos a hacer lo que es trabajo de tren inferior, lo vamos a dividir de acuerdo a las regiones musculares del cuerpo. Bien, hoy puntualmente esto es zona media. Zona media, core. Acá hay que preguntar todo porque, vamos, la persona de todo el otro lado, vamos, zona media y si nos equivocamos está bueno porque es donde corregimos y la gente de otro lado va aprendiendo, eh. Vamos, muchos ya saben y otros no tanto. ¿Zona media es esto? Bien, ahí Juan les va a comentar un poquito el significado del core y demás. Claro, porque ¿qué es? Core. Core. Bien, el core es el núcleo o el centro, depende, esta palabra esconde muchas cosas. Bien, como Leo digamos. ¿Cómo? Como Leo que también esconde muchas cosas. Salud, bienestar, rendimiento, postura, bien. Engloba todo lo que es la parte abdominal y la parte baja de la espalda. Sí. Bien. Y es el centro de gravedad del cuerpo. Bien, perfecto. Muy bien. De donde se desarrollan los movimientos como empujar, etc. Bueno, yo por ejemplo, uno no se da cuenta, pero uno utiliza mucho esta parte del cuerpo para hacer fuerza. Vos te levantás y haces fuerza. Bueno, por ahí parece una pavada, pero si vos no pudieses utilizarla por una lesión o una operación, te vas a dar cuenta que te va a costar hasta, por ejemplo, levantarte de la cama o sentarte o hasta manejar, por ejemplo, entre otras cosas. El centro del cuerpo. Exactamente. Uno no lo vea eso, pero realmente es así. O sea que hoy vamos a mostrarte con nuestros amigos de zona Gym and Fitness. Te vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con teoría y contrario, para que lo sepamos, porque si no después, va a ver que para ellos Lucho se va a reír, se ríe mucho de mi inglés en el programa. Porque yo como que lo quiero chetear más, por ejemplo, es core, ¿está bien dicho? ¿Cómo es core? ¿Core? Y yo ya le quiero decir core, ¿viste? Como que, como que por ahí te da. Bien de película. Claro, ¿me entiendes? Entonces ustedes no se preocupen porque yo cuando diga zona Gym and Fitness se van a reír porque tengo un inglés medio raro, medio inglés argentino, me explico. Pero hoy vamos a trabajar la parte media. Van a trabajar la parte media, nosotros vamos también a aprender, vamos a ver. Esto es algo que lo pueden hacer en casa, es algo que lo pueden hacer tranquilamente, hay ejercicios que se pueden hacer. Y que hay que decirlo también, chicos, ustedes más que nada, que son los que saben, que tampoco es que tienen que estar una hora y media, sino que hay una rutina promedio. Pero bueno, Clau, comencemos. Bueno, ahí trajimos unas diapositivas también, para que si lo pueden ir mostrando, principalmente para darle un hincapié a todo esto que estuvimos hablando, que recién Juan comentaba. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Vamos a pasar. Bienvenidos, ¿eh? Muy bien. Bien, le damos una bienvenida. Bueno, ahí más o menos lo que decía Juan, core que es igual a núcleo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la función principal, los músculos que están involucrados dentro de este núcleo, centro, como le podamos llamar. Y bueno, y la diferencia con el six-pack. Six-pack es una nomenclatura inglesa, pero bueno, se refiere a la tabla de lavar la ropa, como diría la señora en casa, o la tabla de chocolates, o como se pueda llamar, los abdominales que todos queremos mostrar en el río en el verano. Exactamente, bien. Pero acá van a ir saliendo preguntitas cortitas, ¿no? Pero ya que estamos hablando del tema puntualmente, a ver, vos siempre me preguntas a mí, yo no soy una aficionada de decir, wow, quiero tener abdominales. Yo tengo una pancita que, digamos, lo estoy trabajando, pero hay gente que se muere, en el buen sentido de la palabra, por lograr tener abdominales. Entonces, que te dicen, profe, quiero tener abdominales, quiero marcar, quiero estar bien. Digamos, hay gente que dice eso. Sí, sí, la verdad que, bueno, cuando llegan al gimnasio, como decíamos la vez anterior, la gente llega con diferentes objetivos. Entre ellos, uno de los principales es decir, quiero bajar la panza, o quiero marcar los abdominales. Que bueno, ahí entra el rol nuestro de poder tratar de brindarle todas las herramientas para que ellos lleguen al objetivo. Bien, muy bien. Bueno, continuamos. Juan, ¿quieres aportar algo? Bien, bien. Entonces, estamos en la zona media del SIGPAC. El SIGPAC. Bien, ahí está el, bueno, el cuerpo humano, el círculo está marcando la parte que decía Juan, de toda la parte abdominal, la parte baja de la espalda, que es lo que involucraba. Bien, muy bien, ahí está moviendo. Está moviendo, te decía algo, yo que estoy acá en Moni, pero toda gente, bien, digamos. O sea, gente que fisicuda, ¿no? Muscularmente. Ah, claro. Bien, ¿eh? Bueno, muy bien. A ver, continuamos. Bien, vamos a ver que sigue. Que, perdón, una cosita. Puede ser, perdón, diré, hay gente que lo lee mucho a veces. Acá, la zona baja de la espalda, ¿no? ¿No? Ponerle cuando limpia el piso, cuando barre, que por ahí está barriendo y te... ¿Qué pasa? ¿Por qué se genera eso? Bueno, el dolor de la parte baja principalmente es debido a la debilidad lumbar o a la debilidad de la zona media de la que estamos hablando ahora. Es como decía Juan al comienzo, la transmisión de las fuerzas o toda la fuerza que el cuerpo hace o empieza a hacer sale del núcleo, del centro. Y por ahí cualquier, no sé, nos levantamos a juntar una basura o una bolsa, todo va a repercutir en la zona media. Tiene mucho que ver, perdón, yo quiero aprovechar estos momentos que estamos hablando justo, después vamos a ir interiorizando más. Pero digo, hasta como uno se sienta para almorzar o hasta como uno se agacha, ¿tiene mucho que ver eso? Y todo debería ser realizado con una técnica correcta, ¿sí? ¿Qué pensás? Que a lo mejor no es así. A ver, hasta yo mismo creo que cometo errores muchas veces en agacharme o lo que sea. Uno no lo tiene tan interiorizado, pero bueno, si tenemos bien fortalecida esta zona media, por ahí evitamos ese dolor, esa dolencia que puede llegar a aparecer. Pero yo calculo que todo necesita una técnica específica para levantar algo del piso o para agacharnos o para flexionar o lo que sea. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que dice, no, pasé el piso y tengo un dolor o no, o barrí y tengo un dolor y así, pero... Y después decís, ¿cómo, no? Porque, digamos, a ver, es algo cotidiano, ¿no? Y si no está por lo menos trabajado o no hace una actividad, ese dolor, digamos, puede parecer más rápido. Ni hablar que es así. Bien, yo te había entendido, si diré con esa cámara, si no lo podés mover, yo he entendido, permiso, que vos te tenés que agachar, dice, de esta manera. Claro. Sí, sí. Como que es la manera más correcta para agacharte. Perfecto, sí, así es, sería una manera correcta. Esta no sería la más correcta, ¿me explicó? Perfecto, bien. Estuviste estudiando y haciendo los deberes. Ah, yo sí, sí. Cuando entro, entro con todo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos, Clau? Bueno, la que seguía. Ahí Juan les va a mencionar y después les voy a dar una breve descripción más o menos de cada músculo. Bueno, mira. El core está integrado por el recto anterior, bien, que sería la parte frontal del abdomen. Bien, oblicuos, que sería la parte de los costados, bien, los multifíos, que serían en la columna. Se ubican a cada costado de las vértebras, sosteniéndola y permitiendo mantener una estabilidad en la columna. Claro, bien. El suelo pélvico, bien, que es la parte de la pelvis de abajo que sostiene los órganos. Bien, el diafragma y el transverso del abdomen. Que eso funcionaría como si fuera una faja, es lo que le da, digamos, la forma. A la cintura, digamos. Así es. El diafragma, déjame destacar que es la parte involucrada, o el músculo involucrado en el tema de la respiración. Sí, muchas veces solemos decir, cuando salimos a correr y decimos, nos duele el famoso vaso, que todo el mundo dice. Bueno, no sería como tal el famoso vaso, sino que sería la participación de este músculo, el diafragma, que intenta, trabaja constantemente y es lo que sentimos el dolor ese por ahí. Y por qué, ahí está, Jujuto, por qué cuando corremos a veces pasa que te duele, digamos. ¿Cómo podemos hacer para, perdón, cuando ya se presenta este dolor, por así decirlo, para solucionarlo, por ejemplo? Sí, lo mejor sería frenar unos minutos o bajar la intensidad del entrenamiento y volver a generar un ritmo de respiración normal. Volver a tomar aire por nariz, soltar por boca, una inspiración y una expiración de manera correcta. ¿Qué pasa? Al tomar mucho aire de golpe, estamos ahogados, por así decirlo, el cuerpo empieza, el diafragma empieza a trabajar constantemente y no hace que el pulmón recupere con su capacidad pulmonar. O sea, muy bien, ¿eh? O sea, lo más conveniente es frenar o bajar la intensidad de lo que vos estás haciendo, de tu entrenamiento. Bien. Bien, bien. ¿Por qué es algo que se, te pregunto, porque es algo que se presenta como normalmente, digamos? Generalmente sí, lo pasa a todo el mundo. Bien. A ver, continuamos. Bueno, esa era la diapositiva que estaba en los músculos, esos son los protagonistas, como decía Juan. Y bueno, ahora la que sigue nos va a estar hablando de por qué debemos entrenarlo, que tenemos dos objetivos por ahí. Está el nivel estético, que es el que decía Juan, el que a nivel de la cintura. Todos vamos a lograr, con un buen entrenamiento del core, tratar de reducir esos centímetros de cintura que todos buscamos. Y bueno, a nivel fisiológico es lo que también más deberíamos buscar que lo estético, que sería tener una columna saludable, una columna estable, mantener nuestra postura derecha, fortalecida, y tratar de evitar eso, que decís vos, te agachas, untas algo y ese dolor, o pasas el piso. Tratar de evitar todo eso al estar todo fortalecido, tener un buen tono muscular. Y pregunto, ¿no? Porque del otro lado ahora seguro tenemos alguna señora, algún señor que dice, recién cuando veíamos esta imagen, con el tema del centímetro, ¿no? Sí, sí, sí. Uno por ahí, digamos, con el paso del tiempo y la poca actividad física, o creo que lo mejor, uno agarra lo que son las famosas... ¿Cómo es? La chichita. La chicha. Ah, yo la conozco como las cachas, ¿no crees? No, las cachas son los caderos. Ah, bueno, entonces las chichas están acá. Yo no raro las chichas, Lucho. ¿Les sirviste chichas? ¿Les sirviste chichas? ¿Les sirviste chichas? Para los chicheres y chicheras que están del otro lado, que todos por ahí tenemos, digamos, a medida del ejercicio, esto también es alimentación. Ni hablar, ni hablar. Ahí cuando hagamos un poquito la parte práctica, vamos a hablar de que, bueno, que no solo es entrenamiento, también. Tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿eh? Es como fundamental la alimentación, digamos. El ejercicio es lo que acompaña y lo fundamental es la alimentación. Muy bien. Bien. Bueno, ¿nos queda alguna más? No, lo que sí es, bueno, ahí llegó la hora de entrar en calor y ejercitarlo. Hay que resaltar que, bueno, cada vez que realicemos ejercicio es importante una entrada en calor, un estiramiento previo a la actividad, ¿sí? Pero, bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir directamente a los ejercicios para que la gente lo pueda estar realizando en casa. Claro, muy bien. Pero siempre hay que hacer una entradita en calor. Así es. Y demás, ¿eh? ¿En zonas siempre se hace la entrada en calor? Siempre. ¿Cuánto dura la entrada en calor? Diez minutos. Diez minutos, ¿eh? Sí. ¿Dónde ejercita todos los músculos? Sí, donde se hace generalmente una movilidad articular, una elongación, un calentamiento que puede ser con o sin bicicleta, se hace diferente de entrada en calor, podés hacer. Bien, y pregunto, la gente que está de otro lado, ¿verdad? Que está viendo, por ejemplo, voy a intentar, diría, hacer actividad física, de entrenarse, la entrada en calor y demás. Además, el tema de la alimentación. ¿Uno puede comer tan rápido? O sea, es comer y a la hora se puede hacer la actividad física, almorzar, por ejemplo, y a la hora hacer la actividad física o, digamos, hay que esperar un tiempo prudencial. Ah, bueno, es, como decís vos, un tiempo prudente, no puedo comerme todo e ir a hacer actividad física. Habría que esperar que se haga la famosa digestión, como se dice. Y después, no hay tan pesado, digamos. Y hablar, además, como siempre nosotros hacemos hincapié con Juan en el gimnasio, de que la gente coma, por ahí está el que quiere bajar de peso y el que dice que no come. No, hay que comer para tener energía, pero bueno, una comida adecuada al objetivo que estamos buscando. Bien, en esta época que se avecina de septiembre, ¿las frutas es lo que más por ahí puede abundar? Sí, las frutas como colación, como un postre, son algo fundamental. Sí es importante no reemplazar a lo mejor una comida principal por una sola fruta. Tampoco me quiero meter mucho en el tema de... Ahí vamos directo con todo lo otro. Pero digo, eso es importante que lo remarquemos. Y que ustedes, que son los profis, son los que saben. No reemplazar, o por ahí por querer, me parece que omitimos comida. Y eso es como que no sé si lo logramos entender siempre. Yo tengo amigos que me dicen, y no joda, en esta época, yo me asomo porque le digo, pero mirá que hace calor, que entramos con las temperaturas así. Por ejemplo, me dicen, no, no almuerzo. Dicen, no almuerzo, estoy un poco gordo. No almuerzo, y capaz que desayunan bien y después se clavan la fruta. Está bueno que se desayunen bien y te clavan la fruta. Pero tampoco creo que esté tan bueno no almorzar y después hacer actividad física. Eso por ahí me gustaría que... ¿Cómo se puede trabajar eso? Y ya entramos a ver los brazos del gimnasio y demás. Pero, ¿cómo se puede trabajar? Porque llega un punto que por querer más, omitimos cosas fundamentales en la alimentación. Bien, la alimentación es fundamental. Como vos dijiste recién, deberíamos comer todas las comidas diarias, pero reducir los carbohidratos, las calorías, las grasas. Bien, si uno quiere bajar de peso, digamos. Sí. Bien. Pero las comidas se deberían comer todas. Perfecto. Bien. Eso sí, como dice Juan, comer todas y la comida a lo mejor acorde a lo que tengamos que comer para el objetivo que tengamos. Si estamos en una etapa a lo mejor de definición o una etapa de volumen para ganar masa muscular, no va a ser lo mismo que una persona que a lo mejor quiere bajar de peso. A ver, bajar el porcentaje de grasa, ¿sí? Para que no se malinterprete. Bajar de peso con medio, sí, bueno, le corto la mano y baja de peso. No, bajar el porcentaje de grasa, que eso también se entienda para la gente en casa. Muy bien, entendido. Ahora bien, vamos a repasar los horarios del gimnasio de Zona Gym and Fitness. Bueno, aquí estamos. Atención, los podés encontrar en las redes sociales. Zona Gym and Fitness, fin de pase libre. El remedio de escaladas, esquina Perón en Villa María. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 14, 19, 30, 20, 30 horas. Pero además también durante todo el día. Bueno, a ver, para repasar y para destacar. Allá lo tenemos a Juan, digamos, en posición. Con Clau nos vamos a quedar aquí. En el caso que merite, vamos para allá también. No hay problema. 11 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, a ver, Clau. Acá es como que yo lo voy a ir guiando un poco. Ustedes, me van a ir guiando un poco. Ahí ya lo tenemos a Juan. A Juan te ha preparado. ¿Todo bien, Juan? Levanten la mano algo porque está como quieto. Pobre Juan, la primera vez que viene la tele. Lo mandan a hacer todo. Ya lo hacen a cotal. Bueno, ahí estamos. Contame un poco cómo sería. Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar lo que es lo que es famoso, las planchas o puentes. ¿Sí? Y lo que es el abdominal crunch o el abdominal convencional que todo el mundo realiza y que ha hecho en su casa alguna vez también. ¿Sí? Bueno, yo ahí ya me voy a ir con Juan. Así empezamos a trabajar un poquito. ¿Vos tenés que ir para allá? Sí, vamos para allá. ¿Puede ser? Bueno, si se quedan con esa cámara, vamos con Juan, ¿eh? Ahí lo dejamos con Juan ahí y nosotros vamos hacia allá, ¿eh? Vamos, vamos, claro. A ver, nosotros, más que nada vos que sos el profe, yo estoy más tranqui, digamos. Bien. Acá te trajimos una remerita para que haga un poquito de ejercicio con nosotros. Mirá, me hubiera avisado, me ponía ante la remera. Atrás de ahí un poquito de cambio. Bueno, vamos a arrancar con la explicación práctica. A ver, atención. Vamos a arrancar primero con el tema de la respiración como punto principal, ¿sí? Después vamos a trabajar el puente o plancha dorsal, luego el puente frontal y por último vamos a trabajar el puente lateral, ¿sí? Bien. Bien. Y si nos queda un poquito de tiempo, vamos a explicar bien la técnica correcta de lo que les decía recién, el abdominal crunch o el abdominal convencional. Bueno, muy bien. Perfecto. Para arrancar es importante destacar y recalcar que el tema de la respiración juega un papel muy importante a la hora de realizar toda la actividad, ¿sí? Bien. Por ahí, no sé, te dicen tres series de 30 abdominales y vos te pones pum, pum, rápido y realmente no estamos haciendo la técnica correcta ni tampoco le estamos dando un buen hincapié a la respiración. Bien. ¿Sí? Bien. Antes que nada, bueno, para arrancar es tomar aire por nariz, ¿sí? Va a tomar aire por nariz. Una vez que tomo aire por nariz, lleno los pulmones de aire, lo voy a empezar a soltar, a exhalar el aire, digamos, por la boca, suavemente, despacito. Y una vez que empiezo a soltar el aire, en el mismo momento voy a tratar de llevar el ombligo de la persona hacia adentro, ¿sí? En ese momento que voy soltando el aire, el ombligo va hacia adentro y hacemos una activación o de los glúteos, ¿sí? Hacemos como apretar, digamos, el glúteo, contraerlo y todo lo que es del suelo pélvico, lo que hablamos recién. Bien. Suelto el aire despacito, cuando termino, relajo, aflojo todo, descanso y vuelvo a empezar. Tomo aire por nariz, suelto por boca despacito, llevamos el ombligo hacia adentro, contraigo glúteos, contraigo el suelo pélvico, ¿sí? Y ahí estamos haciendo un trabajo principalmente de lo que hablamos antes del transverso del abdomen. Muy bien. El músculo por dentro es el que nos va a reducir la cintura. O sea, usted quiera creer o no, ahí estamos trabajando abdominales sin realizar ningún ejercicio. Claro. ¿Qué pasa? La respiración, estamos trabajando el músculo diafragma, sube y baja, trabajamos los músculos del suelo pélvico, trabajamos la faja abdominal o los transversos del abdomen. Bien, muy bien. Eso sería como algo básico que uno tendría que empezar a practicar y aprender el tema de la respiración para después largarnos a hacer todos los ejercicios. Muy bien. O sea que ya una buena respiración es lo que se tiene que buscar, ¿eh? Lo que se tiene que buscar. Tomo aire, repasamos rápido, tomo aire por nariz, una vez que lleno la capacidad de los pulmones lo empiezo a soltar despacito, suavemente, ombligo hacia adentro, contraigo glúteos, contraigo suelo pélvico y el diafragma empieza a descender. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos, profe. Bien, Juan, ¿tamos bien? Bien, perfecto. Es el primer ejercicio, simple, fácil, se puede hacer tres series de 10 repeticiones en su casa, ¿sí? Quiero recalcar que lo recalcamos en la clase pasada, en la clase pasada. No, es clase, clase, clase. Me tomé el personaje. Está bien, está bien. Pero decir, bueno, que es importante siempre la calidad del ejercicio por la cantidad de repeticiones o la cantidad de veces que hagamos algo, ¿sí? Claro, no porque, esto también está bueno, porque no porque nuestro amigo, que empecé con él en el gimnasio, o amiga, lo que sea, o tu compañera o compañera, lo hace más veces que vos, eso implica que vos lo estás haciendo mal, o que lo estás haciendo bien. Ahí está. Digamos, hay que tener en cuenta eso. Cada uno lo hace a su ritmo. A su ritmo. O a la medida que el cuerpo también te lo permite, ¿no? Pero bueno, te aseguro que haciendo un buen trabajo de la respiración, un ajuste de la zona media, vas a sentir un trabajo quizás intenso, haciendo a lo mejor 10 repeticiones que haciendo 50, 60. Va a ser 10 bien, en medio de 50 mal. La calidad. Bien. Sí, bien. Ahora vamos a hablar del puente dorsal o plancha dorsal, ¿sí? Para arrancar principalmente, ¿qué hacemos? Activación de la zona media, tomo aire por nariz, suelto por boca, ajusto todo lo que repasamos recién y hago una elevación de la pelvis hacia arriba. Muy bien. En esa posición, ¿qué hacemos? Juan va a estar soltando el aire, ajustando el abdomen despacito, de manera progresiva, soltando el aire. Una vez que termino, su capacidad pulmonar se salió todo del aire, desciende, relaja y vuelve a empezar. Tomo aire, ajusto, levanto la pelvis, ¿sí? Y demás. Un poquito más arriba. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que quede una línea recta. Ahí estaríamos ajustando toda la parte o la faja, digamos, ¿sí? Termino aflojo. Bien. Me vas a preguntar tiempo de ejercicio hasta que Juan, más o menos, haya soltado todo el aire, ¿sí? No estemos forzando a tener más aire del que no tenemos o antes de volver a inspirar, aflojamos, descontracturamos todo y volvemos a tomar aire. Te hago una pregunta, profe. ¿Qué pasa cuando a mucho ejercicio le agregamos un peso? ¿Se le puede agregar peso, por ejemplo? Sí, se le puede agregar peso siempre y cuando sea controlado y sepan dónde realizar el peso. Es lo que hablamos antes, a lo mejor decir, bueno, quiero agregarle peso y a lo mejor podemos hacer este trabajo un poco más complicado sin tener que estar cargando a lo mejor la columna que a lo mejor no es lo que estamos buscando, ¿sí? A lo mejor, ahora Juan lo va a mostrar, ya que el hincapié, el puntapié, lo vamos a hacer con este elemento de gimnasio, se llama bosu, ¿sí? Este elemento son trabajos para activar la zona media, son trabajos inestables, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en la planta del pie y vamos a realizar el mismo trabajo. Activación, suelto el aire, voy arriba, ¿sí? Y este trabajo ya es un poco más complicado porque sacamos un apoyo del que teníamos antes, tenemos una base, un apoyo pero inestable, ¿sí? Entonces la activación es mucho mayor. A lo mejor el tiempo de trabajo puede ser menos, ¿sí? Claro, pero al tener la inestabilidad acá más empieza a temblar, digamos. Claro, claro. Bien, ¿el tiempo es lo que uno puede aguantar o hay un estimativo, por ejemplo, de esto? No, es lo que uno puede aguantar o sí, podemos trabajar 10 segundos, 15, se puede trabajar 20 segundos, ¿sí? Pero bueno, no siempre, vuelvo a decir lo mismo, no siempre trabajar 30 segundos, 40 segundos o un minuto es mejor que trabajar 10, ¿sí? A lo mejor se puede fraccionar el trabajo realizando siempre un buen ajuste. Muy bien, bueno, a ver, continuamos, ¿eh? Atención con esto. Discúlpame que te corre. Y muchas veces si queremos estirar el tiempo de trabajo, a lo mejor porque decir, no, quiero hacer más, muchas veces empezamos a compensar con otros músculos, ¿sí? Que no es lo que estaríamos trabajando en este momento. A lo mejor empezás a compensar con el isquio, ¿sí? Y a lo mejor lo que nosotros queremos trabajar es la zona media. Que es donde por ahí muchas veces también focalizamos la fuerza. Ahí es mismo. Como estoy aprendiendo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Aparte te meto un focalizar y ya, este sabe. Lo tomo, lo tomo. Bueno, ¿qué más, cómo, qué tenemos? A ver, contame. Bien, perfecto. Bueno, ese es el primer trabajo para, podríamos hacer para un nivel principiante, para recién, una persona que recién arranca. ¿Qué pasa? Tenemos buena base de sustentación con un apoyo acá, un apoyo acá. ¿Sí? Ahora lo vamos a complicar un poquito. Vamos a hacer un puente o plancha frontal. Puente o plancha frontal. Atención. Bien. ¿Qué vamos a arrancar? De la posición boca abajo, ¿sí? En esa posición hacemos un apoyo de antebrazos, un apoyo de punta de pie. Hago un ajuste abdominal de zona media, lo que decíamos recién. Tomo aire suelto, llevo el oblicuo, glúteo, suelo pélvico. Y levanto hacia arriba, soltando el aire. ¿Sí? En esa posición ya se disminuyeron los puntos de apoyo. ¿Se puede ver? Bueno, y ya estamos trabajando también todo lo que es la zona media. ¿Sí? Termino, aflojo, 10 segundos, suelto el aire. Juan, cuando lo agote más, 10, 15 segundos, con un buen ajuste, estaría bien. Sería más o menos lo correcto. Bien. Esto es el inicial, por así decirlo, ¿no? Esto ya sí, es un nivel inicial. Bien. Juan, ¿podés? Yo no quiero mandármelo. ¿Se puede poner como estaba el nombre recién? Puente frontal este y el anterior dorsal. Frontal porque va toda la parte frontal del piso y dorsal el otro. Bueno, como recién, ¿podés estar como recién, Juan? Bueno, ahí está, el tipo mandaba en la clase. Pero le pregunto, una vez que estamos así, para la gente que está de otro lado, ¿puede trabajar, por ejemplo, yendo para adelante? Se puede complicar, como decíamos recién, a un nivel un poquito más avanzado, con un avance adelante, anteroposterior, digamos, adelante-atrás. Se puede levantar una pierna, se puede levantar un brazo cruzado. Te quiero ver ahora. Ya todo ahí es un poco más complicado. Ya es más complicado. Aflojo. Siempre manteniendo la postura. Siempre manteniendo el ajuste. Si una vez que nosotros sentimos, a lo mejor, que perdimos ese ajuste de la zona media, es preferible frenar, tomo aire, me acomodo y lo vuelvo a empezar a repetir el ejercicio. Bien, bien. Se puede hacer también con el bosu que recién decíamos, a lo mejor lo apoyamos en la punta del pie y también tenés una inestabilidad. Cuando perdemos la estabilidad, más trabajan los... Sí, así es. Lo que se busca es que... Mayor activación y el sistema nervioso trabaja aún más por toda esta inestabilidad que presenta el cuerpo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos queda, profesor? Bien. Vamos a hacer... Ah, bueno. Este también se puede hacer para un nivel aún más principiante. O sea, te va a decir una señora en casa, a lo mejor no puedo aguantar 10 segundos, 15. Se puede hacer apoyando rodillas. ¿Sí? Y mantengo en esta posición. Bien. Con el apoyo en rodillas. Yo pregunto, esto es muy interesante también, porque hay gente que hace los abdominales también con las rodillas. O sea, apoyando rodillas y no necesariamente haciendo la extensión total del cuerpo. Bien. Sí, así es. A vos te sorprenden las palabras. No, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿por qué? ¿Qué varía, digamos? Y al haber... A ver, si apoyamos la punta de los pies, ¿sí? ¿Puedes hacerlo, Juan? ¿Puedes hacerlo? ¿Subir? ¿Addominales? Puente. A ver, ponele, apoyando la punta de los pies. Sí. Hay un brazo de palanca mucho mayor, entonces ofrece una mayor resistencia de trabajo. Ahora, hacerlo, Juan, con las rodillas. Apoyando rodillas, ves el brazo de palanca disminuye lo que es la zona media y hay menos resistencia. Claro, y te ayuda a aguantar más. Y te ayuda a aguantar un poquito más de tiempo. Bien, perfecto. Bien, 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 perfecto. Bueno, ¿y qué nos quedaba por ahí? Bien, y nos queda lo que es el puente lateral, ¿sí? Oh, yo lo he hecho, es muy difícil eso. Yo lo he hecho, no... Te digo, una de las cosas que más me cuesta. Cuando tenés que levantar, es muy complicado. Te quería decir algo del puente frontal para no olvidarnos. Que muchas veces la cola nos queda muy arriba, ¿sí? Que no sé si lo queremos otra vez, Juan, que eso es un error. Error. El ejercicio, porque tenemos que buscar que el hombro haga una línea recta con el resto de las articulaciones. Y ahí trabaja más. Sí, y ahí estaría trabajando correcto. Si no, muchas veces se bajan los lumbares y también hay una descompensación, entonces no estaríamos en una línea recta. A ver, para la señora de la decisión de estar al otro lado en casa, ¿qué es lo que uno va viendo acá y uno que por ahí la ve afuera viendo los balances? Que la postura, y casi todo en línea recta... Depende del ejercicio que uno haga, pero tiene mucho que ver con la postura y cómo uno queda, cómo uno posiciona el cuerpo, por así decirlo. Y bueno, estos ejercicios nos ayudan a dar un tono muscular a toda la espalda y a mantener una postura más erguida, digamos. Vamos con el lateral, Juan. Este es bravísimo, chico. Este es un poco más bravo. Lo mismo, tomó aire suelto, siempre hincapia en la respiración. Va a hacer una elevación de la pelvis hacia el costado y vamos a mantener. Es lo que le decía recién, la línea recta la mantenemos. Errores comunes en esto, muchas veces llevar la pelvis muy adelante o que salga la cola muy atrás. Entonces no estaríamos alineados. ¿Quieres bajar, Juan, porque a lo mejor estás cansado con las dudas? Pero digo, yo, claro, no, bueno, es durísimo. ¿La mano necesariamente está acá? ¿Puede estar en la cintura? ¿Puede estar arriba? Bien, vamos. ¿Cuáles serían las correctas? No, la mano al costado del cuerpo para mantener una alineación y si no se puede hacer esto, lo que es esto, o una reducción de pierna, ya hacemos un nivel de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque ahí aumenta la resistencia de trabajo. Y para una persona que recién arranca, Juan va a mostrar cómo podría ser aún más fácil agregando dos apoyos. Ah, bien, bien, bien. Eso ya cambia, digamos. Ya cambia aún más y da, como decías vos, a hacer un poquito más. Ahora pregunto, ¿dónde se focaliza el máximo trabajo en este ejercicio? Este ejercicio principalmente todo, la faja abdominal, zona media, y hay una gran activación también de los glúteos. Bien, bien, que es lo que a mí me ha visto. ¿Qué pasa, perdón, y ya continuamos ahí, pero qué pasa cuando uno trabaja este tipo de ejercicio y se ve que de una u otra manera la fuerza la hace acá, a ver si está acá, algo, porque pasa eso. Y habría que tratar de relajarse un poquito y uno mismo tratar de centrar y focalizarse en que el trabajo esté hecho bien en los abdominales. En los abdominales del trabajo, bien. O zona media corta, por así decirlo. Muy bien, ¿no? Zona media o core. Core. Muy bien, bien. Bien. Bueno, lo que ya está, los trabajos de puentes, planchas, son estos, los más básicos, los principales, los que van a ver en cualquier lado. Es como les decíamos, si le quieren agregar un poquito más de complejidad, por ahí lo que hace un miembro inferior, alejándolo de la zona media, o acercándolo, es lo que nos va a dar una resistencia mayor o menor. Muy bien. Ahora vamos a explicar el abdominal ya que estamos, el abdominal común, el abdominal que todo el mundo hace en casa, el abdominal crunch, por así decirlo, ¿sí? Que bueno, ya que estamos en esto, lo que hablamos antes, el tema de la nutrición, no hacer mil abdominales por día, me va a garantizar un abdomen marcado y un abdomen plano. Claro, como Ronaldo, que hace una banda de abdominales por día. Claro. A mente que bueno, me fui muy al extremo porque él está en el anís. Pero bueno, no, eso, que la gente lo tenga en casa, que por ahí es un mito de lo que hablamos la otra vez, que la grasa abdominal localizada, no la quemamos haciendo abdominales. Ah, bien, atención. Por más, como lo decíamos, por más que hagamos 200.000 abdominales por día, no estaríamos marcando el abdomen, sino sacamos esa grasa o ese depósito, ese tejido graso que está cubriendo toda la parte abdominal. Ahí ya incluiría el trabajo del nutricionista o la gente especializada en alimentación, en nutrición, para que pueda acomodar. Bueno, una persona que quiera descender el porcentaje graso de la panza o del abdomen, lo que hacemos nosotros es trabajar también combinado todos estos ejercicios con algo aeróbico, que es lo que nos va a permitir oxidar las grasas. Muy bien. Bueno. Bien, vamos con el abdominal común que hacemos en casa. Bien. Ahora vamos a trabajar, ¿se acuerdan de todos los músculos que explicamos antes? Vamos a trabajar el recto del abdomen, ¿sí? Que es el músculo que se marca, la tableta que decíamos, o la tabla de lavar la ropa. ¿Sí? Los talones van bien cerca de la cola para hacer una anulación de lo que es el psoas, es otro músculo, ¿sí? Y los codos van bien abierto, manos atrás de la cabeza, no atrás de la nuca, sino atrás de las orejas, ¿sí? Los codos bien abiertos, ¿para qué? Para no hacer fuerza con los miembros superiores y forzar las cervicales, evitar un dolor cervical. ¿Sí? El mismo trabajo, respiración, voy soltando por boca despacito, ajusto, y vas a realizar el movimiento. Cortito y vuelvo. Los abdominales son cortitos, hay diferentes, ¿no? Pero digamos, este es el estándar. Este es el abdominal estándar, estándar por así decirlo. Si hacemos un abdominal largo, ya hay un trabajo de lo que te decía recién, del psoas ilíaco, que es otro músculo que encontramos más acá abajo, ¿sí? El abdominal largo, como se llame, ¿sí? Pero este es el abdominal común, siempre importante, la respiración, tomo aire suelto, ajusto, y hacemos el ejercicio. Los codos siempre, mientras más abiertos, mejor, para no forzar las cervicales. Bien. Si no, mañana van a andar con el cuerpo. con la cabeza así. claro, va a doler, claro, es verdad. Bien, ¿y qué nos queda, profesor? Bueno, y nada, destacar que por ahí, algunos te dicen, quiero hacer el abdominal acá abajo, o el abdominal inferior, o el, bueno, el abdominal es uno solo, eso, el abdominal recto, que pasamos en las imágenes, uno solo, que va desde acá abajo, ¿sí? Hasta la sínfisis y el pubis, que es donde se unen, ¿sí? Se usa diferentes nombres para, para más o menos ubicarlo, pero es uno solo, el abdominal recto. Bien, y esto, a lo mejor, hay un ejercicio, pero no sé si hay tiempo, pero por ahí, vamos a hacer los dos. Pero, ¿qué es esto? Porque la gente que está de otro lado, digamos, ¿cómo sería este trabajo? ¿Y qué es ese trabajo? Esto se llama rueda abdominal, que hoy está muy de moda, ¿sí? Bien, el trabajo de la rueda abdominal, bueno, ya, a ver, esto, si lo puede hacer cualquiera, ojo, ya una persona que tenga un buen ajuste de la zona media, fortalecido, ya podemos pasar a este nivel, ¿sí? Pero bueno, esto también es muy de moda y lo queríamos traer. A ver. ¿Cómo bajó Juancito? Muy bien. Muy bien. Tres series de 10, anoche estuve en la casa practicando, me parece muy bien. Que venga Lucho Renaudo, que también quiere que lo haga. Yo lo voy a hacer. Pero bueno, antes de hacerlo, siempre es importante lo que decimos, respiración, ajuste, contraigo glúteos, y de esa posición, lo realizamos al ejercicio. Una vez más, Juan, puede ser. Muy bien. Sácale todo, extraerle el jugo a Juan. Muy bien, ahí vamos. Y ahora es muy bravo. Fíjate cómo está un ajuste y hacemos toda una línea recta en la espalda. Muy bien, yo lo voy a hacer para que vean que bueno, uno también tiene actividad física. Se hagan Luchito por ahí que venga Luchito. Bueno, así me tenés el micro, yo lo voy a hacer ahí también. Ay, se lo me olvida, si vos relatás tranquilo todo lo que pueda suceder. Acá, acá perdí. Vení Lucho, vamos a hacerlo, vení. Vení, vení conmigo acá al lado, acá al lado. Bien, viene Lucho, lo hacemos los dos, para que vean. Muy bien. Bien, vos lo has hecho Lucho en algún momento. No, le da miedo. Bueno, profe usted va relatando. Arrancamos el punto inicial, hacemos, se acuerdan de la respiración. No te apurés Lucho, que haces la respiración primero. Ajuste la zona media, si, tomo aire, suelto despacito por boca, ajusto, llevo el ombligo hacia adentro, muy bien. Activo los glúteos y voy hacia adelante, vamos. Hasta donde pueda, ahí y vuelvo, si. No pasaron bien el piso, me parece, le cera, le faltaba un poquito. Tira mucho acá. Tira, ¿no? ¿Cómo hacés para llegar abajo como recién? Para una persona que recién arranca y quiere largar, es importante en la última hacer recorrido corto, sin perder la activación y el ajuste. Trabajamos con recorrido corto y a medida que pueda voy alargando. Es muy difícil, está bueno, porque vos elaborás mucho. ¿Cómo haces vos para llegar hasta abajo? A ver, dale. ¿No llega a tocar el piso? Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. A ver. Obviamente que siempre que hay una entrada en calor y una buena activación, los ejercicios resultan mucho más fácil. Muy bien, perfecto. Ahora vamos, que no se vea mi mano. Vamos, esa activación, muy bien. obviamente que si Leo hubiese entrado en calor hubiese podido llegar porque el cuerpo cuando entra en calor va mucho más. Claro, está con calor. Falta la entrada en calor para llegar bien. igual quiere decir que está muy bueno y que lo bueno cuesta. Que lo bueno de esto es que si quieren nos paramos. Vení, Luchito. A ver, no vamos a parar acá, si cerramos de acá. Vení, Juancho. ¿Qué es lo bueno de esto? Que trabaja el cuerpo pero que yo, por ejemplo, lo hice por más que si arranco el gimnasio con Lucho, por ejemplo, y él puede más, yo no voy a hacer más porque no puedo. Digo, hay que hacerlo hasta que uno pueda y después con el tiempo, creo, va a ir logrando lo que hiciste vos que bueno, es una locura llegar a eso pero bueno, es cuestión de que se haga paulatinamente los ejercicios. Ni hablar, ni hablar de eso. Cada persona es un individuo, es diferente cada uno tiene limitaciones y a uno va superándose a medida. No hay que compararse con el resto como lo va haciendo sino uno ir viendo los progresos que puede crear. Bueno, yo la verdad me ha encantado esto, yo creo que cualquier persona del otro lado lo puede hacer. La próxima vez que nos veamos, si seguimos esta temática podemos adaptar, podemos hacer ya directamente también de las diapositivas y todo, podemos hacer estoy cansado, podemos hacer una entrada en calor pero onda zona gym, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo ya me traigo las cajas, me traigo la remera, le dicen a nuestro musicalizador Palito Wendel quiero esta música que es la que ustedes pueden utilizarla en gimnasio, nos venimos nosotros cuatro y hacemos una entrada en calor, la entrada en calor chicos va a durar 10 minutos, son 10 minutos de entrada en calor y puedo mostrar solamente cómo es una entrada en calor, pero chicos, clase en vivo, venimos para que la gente pueda ver también cómo trabajan ustedes en zona y además de eso también para que vean cómo realmente la entrada en calor, ¿por qué digo esto? porque a veces pasa que tú, oh, ya está, no, hay que hacerla bien, ¿eh? Perfecto, vamos a hablar sobre cuánto elongar también, que no es estar 10 minutos tocándose el cuádrice del talón, sino cuánto tiempo lleva y demás, hay diferentes tiempos y bueno, le entra en calor, ¿para qué sirve? Sé que me tiemblo el pie, increíble. Mañana te va a correr nosotros. Increíble, muy bueno, pensé que iba a llegar hasta el piso, no, se hace muy bravo, hay que tener una, hay que tener una constancia que eso es importante, ¿eh? Clau, ¿le ha pasado bien? Excelente. Juancho, ¿a usted cómo le ha pasado? Perfecto, muy bien, cómodo, cómodo. Gracias por la invitación, reitero. Oye, te esperamos la próxima, ¿sí? Tenemos que volver. No te despidas tanto. La próxima vendremos con más información. Oh, muy bien, estuvo muy buena, la verdad, muy buena. ¿A usted, Lucho, ¿le gustó? Estuvo muy bien, sentí muy bien, gracias Leo por la invitación. De nada, por favor, Lucho, todo bien, a mí me quedo medio como doliendo el pie, pero la próxima ya nos venimos con todo el equipete y hacemos una entrada en calor en vivo, ¿les parece? Dale, dale, muchas gracias. Estamos trasllegando y la próxima se puso en usted, Mariano, se zafó así de no venir a hacer esto, lo vi muy complicado al tema este, pero bueno, acá también Luis, todo, ¿cómo? Luis tiene mucha experiencia en lo que es inicio. Vamos a traer el fitball para Luis, la pelota grande que está bastante de moda y él hace bastante su ejercicio en el gimnasio. Picándola su ejercicio. La pelota de Kiko. No, la de Kiko, ¿eh? Bueno, chicos, gracias por acompañarnos a la gente de Zona Gym and Fitness, muchas gracias por la visita y por este segmento. ¿Vos sabés qué metí? Yo no sé qué habré hecho mal. Gracias por acompañarnos, excelente, la verdad, todo muy bueno, fue muy lindo, la pasamos bárbaro y lo bueno de todo esto es que nos estamos poniendo súper saludables para la temporada que se ya vecina. Gracias, Kiko. Gracias, gracias. Gracias, Concho. Gracias a vos. Gracias, Lucho. Gracias, Leo.